Fiesta Bueno pues muy agradecida con el Señor porque me ha dado la oportunidad a mí Estar en este momento muy especial para todos nosotros De poder celebrar en este tiempo los 90 años de estar predicando el Evangelio La palabra del Señor y estamos muy felices porque fue un gran evento Donde muchísimas personas de todo Colombia asistieron Y nos reunimos para celebrar todos juntos esta hermosa fecha Que para todos nosotros es muy especial recordar La verdad para mí ha sido un gran privilegio formar parte de esta gran fiesta Ya que es la fiesta del Señor donde estamos conmemorando y celebrando esos 90 años Donde se ha llevado a través de muchas partes del país la palabra La obra de Jesucristo en el cual Él murió en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros Una fiesta, una fiesta para todos los creyentes Nos gozamos tanto los varones en las conferencias y todas Y nosotras las mujeres fue una experiencia espectacular La gloria sea para el Señor Porque hasta este tiempo, hasta estos 90 años Dios ha sido fiel y será fiel por siempre con nuestra denominación y con todos los hijos Gracias al Señor Dios por habernos permitido gozar todo lo que ustedes vieron en este evento Y todo para la gloria a nuestro Señor Jesucristo Bueno, Dios me llamó desde que me convertí al Señor en el año de 1953 Cuando acepté al Señor como mi Salvador Dios cambió mi vida Y en ese momento prometí servirle al Señor por la vida Llevo 60 años de ser un convertido al Señor Pero llevo 56 años de ser pastor de toda la denominación Alianza Evangélica Que está cumpliendo 90 años Me siento muy contento de estar aquí en la celebración de los 90 años De la iglesia aquí en Cúcuta Los inicios de la iglesia aquí en Cúcuta Tengo, llevo 46 años sirviendo al Señor en esta denominación La Iglesia Alianza Evangélica de Colombia Me siento muy honrado de estar sirviendo al Señor con mi familia Y ser aún el padre de Fabián Alirio Cárdenas Que es uno de los que está activo en este ministerio Como pastor en la iglesia Solo Cristo salva en el barrio Alfonso López Me siento muy contento La verdad muy agradecido Pienso que la celebración de estos 90 años Es producto de un trabajo De una bendición muy grande Que el Señor le ha traído a Colombia A través de la denominación Alianza Y es así una gran bendición Un impacto para Cúcuta Para Colombia Y para el mundo entero Porque es que el que hace la obra es el Señor Esta actividad es para nosotros ya los veteranos Es una motivación Y es a la vez una satisfacción Que todavía podemos servir al Señor Y que a pesar de los años La denominación nos mantiene Y nos acoge como esos pilares de la historia de nuestra denominación La verdad que todo ha transcurrido en completa tranquilidad Y en victoria La asistencia ha sido maravillosa De hombres, mujeres, jóvenes y niños Que han estado de verdad activos participando Y dándole gracias a Dios por pertenecer A una misión que todavía sostiene la palabra de Dios Y que la quiere seguir abrazando La predicación de la palabra de Dios Más de 2.500 personas estuvieron aquí en el Coliseo Municipal Y tuvimos una presencia de más de 130 pastores Y otros líderes que participaron de este evento Y asistiendo de los 13 departamentos de Colombia Donde estamos haciendo presencia Agradecemos al Canal Telenorte Que ha estado activo Haciendo el cubrimiento de todo este evento Y la verdad que ha sido una época especial Para darle gloria y exaltación al Señor Por todos los regalos y las bendiciones Especialmente el poder sostenernos en la palabra de Dios Un agradecimiento especial a nuestro Dios Por esta celebración de los 90 años Dios ha sido fiel con nosotros Sosteniendonos en esta gran misión De predicar el Evangelio Y les invitamos a participar de nuestra Iglesia Alianza Las puertas abiertas de nuestros templos Para traer un mensaje de provecho y edificación a todos ustedes Que Dios les bendiga Por la victoria del Señor Tú y yo en él Ahí en la casa del Señor Fiesta Aleluya Por la victoria del Señor Saluda, por Cotú Vamos juntos Con palmas y banderos Posada Vamos juntos Gracias por ver el video.